hola seguidores hola seguidores hola a todos y a todas seguidores y seguidoras creo que he comenzado si creo que he comenzado antes de que el papa dijese su frase bueno pero tu mandas tu no 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 mando yo mandas tu papi volvemos a jugar al kirby seguimos nuestras partidas al kirby star all eyes papi mandas tu mando de agua mandais vosotras que eso es lo mas marcha maritima no mandas tu mami al papa y tu a ver tenemos que buscar personajes papi mami al papa y tu nooo quiero jugar aquí lo puedo tirar lo puedo tirar cuidado a lo mejor es que no a lo mejor es que no si la sofi sofi quieres este no yo estoy a ver este es no a lo mejor es que no no me tampoco a lo mejor es que no 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 Es el que me he comido yo, sí. Estás ardiendo. ¡Este! Eres este. ¿Y cómo se pega? Sí, con esto. ¡Ve para guajos! ¡Bien! Vamos. ¡Toma! ¿Qué ha pasado? Ah, ahora tengo un problema. No, es que no le deis que os transformaré. Bueno, a Sofía ya es. Olvidad, amigo. Tienes que olvidarme. ¿Y ahora qué? Sombrilla compartida. Ah, para que podamos pasar. ¿Y ahora qué? ¡Sofía, dale con el fuego! No, Pedro. No, Pedro. Con este saltas. Con este tira fuego. Cuando enciende la mecha. No, que te apagas. ¡Trofi, vuelve! Ahora enciende esto. Kirby, ponte. ¡Quiero hacerlo otra vez! Salta. Yo solo no puedo. Kirby, yo solo. Ah, no, no. Por aquí. Ah, no, vale. Ya entiendo. Quédate aquí, Sofía. Quédate. Cuando yo te diga... ¡Está lloviendo! Ahora haz el fuego. Dale al fuego. Si no se apaga la meta. Este es el fuego y este para saltar. Vale. Pero yo voy a hacer... ¡Uno! Para hacer que escude. No, no, no. No, no, no. Piezas de puzzle. Ahora volvamos. ¡No vayáis sin mí! Vale. Con este salta. Este salta y este fuego. Y con esta manita... ¿Cómo es este? No volvamos a entrar. Nunca puedo ver eso. ¡No! ¿Con otra vez no? Si venimos de ahí. Pues no. ¿Podemos darle corazón? ¡Corazón, corazón! Es que yo no quería. Ah, no, pero no puedo. ¡Yo voy a echar pejo! Pero en el agua no puedes. Pues apaga. Vale. No voy a echar. Venga, nada. ¡Qué morro! ¡Tú tienes unas gafas! ¡Sí, hace morro! ¡Papi, no pesquen el gafas! Pues yo no lo he elegido. No se puede dar el corazón. ¿Por qué he perdido la sombrilla? Porque te ha dado. ¡La sombrilla está muerta! ¡Sofi! 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 ¡Cuidado que chafan! ¡Sofi! ¡Malita! ¡Tiene su salvaje! ¡Sofi! ¡Oh oh! ¡Yo estoy a punto de matarme! ¡Uf! ¡Nos vemos la pesita! ¿Con quién? ¿Y yo? ¡Ja! ¡No nos sale! ¿Cómo se dan burbujitas? Bueno, creo que lo hago porque soy kirby ¡Que hay coronavirus! ¡Ja ja ja ja! ¡En el kirby no hay coronavirus! ¡Ah! ¿Por qué es que te hicieron algo? ¡Ah! ¡Pensais! 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 No, no puedo los dos, porque solo hay uno, espera eh, no lo matéis, lo he matado yo, papi Es el mismo nuestro, yo lo quería, pero cualquiera El de fuego, no, necesitamos a dos con para, vale, yo no tengo para Vale, pues aprieta para arriba, abrid, tenéis que hacer los dos para One grande No, Sophie, no, muy bien, haz eso y tapa el agua Y tú, Sophie, tienes que ir aquí, tienes que ponerte ahí Yo hago de las chicas, no, cualquiera, lo que tienen que nos estés Va, corre, corre Quedadros así, eh Ves, ves, Sophie Y tú la fuego No, 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 ¿qué es esto? Ya está, ya está, quedaros ahí, eh El resto, abrid, no te muevas Vamos a conseguir muchas estrellas Sí Vamos, chicas Hay que apretar el botón, ¿quién lo aprieta? Yo Va a ser extra abierta Lo que soy ¿Puedes la llama? Si encontré alguien que puede ponerse de corazón, por favor ponérmelo a mí Y que sea chica Y muélvete con este, muélvete Y muélvete con este, muélvete Y hazte que tú me empezamos a hacer un lio A ver si encontramos otro, que es que es un lío A ver si encontramos, ¿qué es? No, 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 ¿qué haces? Yo lo quería Papi, ahora te despego No, ese no lo quiero Sofía, hay que ir para allí, al otro lado, es que no puedo, al otro lado, papi venga, a ver, coge el mando, mira el mando Sofía, pon la manita aquí, no, 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 aquí salta, aquí tiras fuego, pero para allí, venga Sofía, cuidado por eso, venga Sofía, el párata magica, pareta magica guay, no se ve, papi si se esconde en el peste, si se puede dañar? a ver, si no se muestra, no se muestra, no se muestra, no se muestra, lo quería papi es que lo quiere y no puedo matarle un corazón gracias pero querías ser cocinero no era guay papi, papi ahora los dos prefiero ser un enchupe ¿te encuentras una chica? ¿cuánto? papi, dale ostras, que no le he dado me lo hemos hecho muy mal todos me has dado a abrir jaja, no, soy la cuarta yo no, yo he perdido no, has quedado como yo me has impactado tuyo si a ver, que hemos abierto una fase secreta nos han dicho antes la fase secreta ¿dónde está? ah la fase secreta a partir de la hora yo voy con el papá y a ver también si si es lo que hacemos siempre a ver a ver Sofie me voy a estar haciendo un lío lío total no 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 se puede ser la araña no se puede ser la araña el corazón si si los pinchos no ¿la ella quiere ser la araña? no ¿qué he hecho? No he hecho nada. Me da igual. ¿Quieres ser la araña? Sí. Ah, no sé. Quiero ser la araña. ¿Quieres ser la araña? No. Yo quiero ser la araña. ¿Quién eres, Sophie? No estás ni jugando. ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres la araña? No quiero ser pechamate. No está nada, no ha venido. ¿Quién eres la araña? El que está durmiendo. Que si solo duerme. Y además te ha tirado a coger tú. Se ha sobado. Está dormido. ¿De qué sirve eso? Nano sin nada. Pero si no eres nada, no tienes como nada de poderes. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Voy a coger una. Creo que gorro. Acuático. Acuático. Agua. Brinco de amistad. Toma. Siguiendo todo. Bien. Necesito. Un señor Spiderman. Pero si no coges el bando. ¿Y para qué sirve estar colgado aquí? Para nada. Ahora. Hola, Sophie. Siempre estamos con lo mismo. Siempre estamos con lo mismo. No sé qué decirte. Ha salido uno y lo hemos matado. Bueno, se ha venido con nosotros. Igual no soy Spiderman. Lo agradecemos un montón. Habilidad. Subidos. Hola. ¿Quieres ser el niño este? Sí, sí. Tú. Y tú eres el 3, ¿no? Sí. Bomba. Bomba. ¿Y cómo se salta? Este salta muy poco. Ahora. No voy a hacer esto. Si sale una chica y me la... Me la pude. ¿Alguien puede romper esto? Sí. Es un pez amarillo. Yo no. Me hace agua. Me hace agua. Vale. ¡Mira, mira! ¡No lo mováis! ¡No lo mováis! ¡No lo toquéis! A ver, ¿la Sophie quién es? Esta, ¿no? Sí. Vale. Eres un pez amarillo. No lo sueltes. Nunca más. Eeeh. ¡Y ya te llevo el chumpe! Voy a hacer agua para yo la espalda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué alegría que tienes el pez amarillo. Yo no pego. Yo no pego estar aquí porque... Hay que saltar y moverte. Me la sopa aquí, chica. Y te muevas con este. 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 Vamos. Me voy. Vale. Si encontráis otra chica, me la pido. ¡Ah! ¡Ven! ¡Yo! ¡Ven, papi! ¡Ya está! ¡No quiero! ¡Quiero yo el pez amarillo! ¡Si! ¡La has matado! ¡Si! A ver, hay uno. ¡Oh, lo he matado! Porque tiro... Mira, pero deja un sushi. Porque tiro por la espetela araña. ¡Mate tú! Porque no soy ya un... una araña. Porque estás bajo el mar. Porque estás bajo el mar. Porque estás bajo el mar. Porque soy un pez. Es súper claro. No es como nada. Es la que me ha jugado. No es como nada. Es la que me ha jugado. Claro. Porque es un pez. ¡Eh! ¡Pobrón! ¡Ay, papá! ¡Me ha dado un besito! Sí, sí, sí. A ver qué aparece por aquí. Donde puedes... Pobrón. Pobrón. Déjame espetar. Por lucha. ¡Pobrón! ¡Lucha con el agua sushi! Perdón al otro. Cuando salgamos del agua, si veis una chica, me ha dado un beso la patina, si veis una chica, dámela, no la matéis, la chica que es la grasa bomba, no pego, no, quien sea, la chica quien sea, vale, me cae, me tengo que caer, una araña, has hecho araña, un pez, un pez, un pez, un pez, mira, mira, que me venía culo este, cuidado que se ve, wow, tírale agua, tírale agua, tírale agua, herelo morcepropo y bufjit, va no jaja que te come, tí das convivido en un bonita, v 여기, gej, gej No Es como un escarabajo Sofie bien Cuando vas a intercambiar Yo quiero ser el muñeco de nieve Yo no quiero ser el muñeco Yo quiero ser el pez amarillo Ya, pero para que te has cambiado Porque es el muñeco de nieve Amarillo Siempre es amarilla Eso lo tienes Y esto siempre yo soy verde Eso sí Venga, da, salto, va A ver si la hacemos bien Aprieta Rafa, aprieta Aprieta, voy a abrir ¿Cómo, siete? No, ha llegado el uno Muy bien Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Chucu, chucu Chucu, chucu, chucu Estamos descubriendo que ahí está el kiwi Miau Papi Esta es una fase secreta, no lo entiendo Sí, lo que hemos hecho Era más cortita Más cortita lo de la isla también era cortito ¿Qué pasa yo? Ya, ya que lo sé No me dejan un pez amarillo No me dejan un pez amarillo No me dejen ahora Yo te dejo ¡Yo puedo volar! ¡Bien! Pues a ver, eso es todo el día No pezo Fuera hielo ¡No me dice a mí! ¡Yo estoy ¡Uno de puervo! No te peta los botones, ¿no? Bueno, sin hogar Sin hogar es el hielo ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tira hacia atrás? Tenemos que ir por aquí ¡Papi, por qué tira hacia atrás? Si hay aire ¿Quieres ser esta niña que salta? Yo no Bueno, no se puede No se puede ¿Quién es el fuego? A ver si puede ¿Quién es el fuego? ¡Yo! No, soy yo No quiero hacer enemigo Pues lo siento Pero te espero ¿Quién es el fuego? 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 ¿Quién es el fuego, Sophie? Juego Escapa de la guitarra Hay que mata a todos No voy a matar a todo el mundo yo Y abrir Abrir Mata a todo el mundo Ok A mi A mi no me mates Vale Papi te voy a matar No puede Pope Eso a ver te voy a comer Muy bien Sope este es hecho en hielo Hacete esto Buena esa Quien Yo no se alguien Que salen corazoncitos Buena Nos ayuda el viento a subir Uuuu Espera que aquí hay alguien que canta Vuelve Deshacete esto ¿Alguien quiere ser este? No Si Papi no grites Papi no grites Me da una cresta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora no salto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, salta A ver, que viene un bicho malo Un licu Porque ya no se lo ha ido Porque yo no se lo ha ido Toma Me quemate el culo Uy Quedamos en la cabeza Pero si ni siquiera le estas quemando Le estoy quemando yo Hacemos Creo que le quemamos A dos Claro ¿Qué es esto? Lo que tengo Wow No me deis, por favor Hacete esto Mira que estoy Mira que estoy Creo que estoy esto Eres la de fuego La maquina tenga un besito papi Si encontréis una chica Para mí O sea Alguien que me guste el circo Para mí Para la de fuego Para la de fuego La que tengo Pues Pues no te la cambié Si que no quiero cambiar ¡Esta! Esa Esa no se la se puede ver Oh Eres la de fuego Hacete ¿Por qué está congelado? Oye el aire en los papillos Te amo A mí me gusta el aire Porque estoy de fuego A mí me gusta el fuego Ya lo sé, estamos de fuego, no pasa nada. ¡Abre el norte! Y matar a él. ¡El aire nos tira para atrás! ¡Un gato! ¡Yo quería el de piedra! Ah, mira, ahora podemos seguir. Deshace esto. Deshace esto. Hace fuego, tira el fuego. Le ha hecho la espía. Están tirando. ¡Yo quiero decir que está durmiendo! ¡Ah! Abre, volvemos. ¡Muy breve! ¡Muy breve! ¿De qué se puede? Lo que pasa es que el papa, por una razón, está caminando y quitándome lo que quiero. Y también lo se está matando. ¡Ah! ¡Lo quiero! Y ya está dormida. Es para el Kirby. En el Kirby. ¡Para la tontería de habilidad! ¡Pfff! 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 ¡Pff! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Pff! ¿Alguien quiere ser este? ¡No! Esta es la cubrisa Pero locura total Pero locura total Pero locura total No se para esto Es imparable Tengo la llave Abre la puerta Abre No se murió en robot Y me da igual Yo quiero Tengo A ver A ver si Lanzas moneta A todos aquí encima Para arriba A ver que poder hacer Corazón Que de amistad Para arriba Que cruce Este Para ayudarle Esto es imparable Esto es imparable Sofie No se va a caer No se va a caer Adiós Abajo Abajo Vamos a hacerlo A ver A ver que me entere Yo de como Pin 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 ¡Wooow! ¡A ver más! ¡¿Qué está?! ¡A ver! Espera, espera ¡Bajar! 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 Vamos a abrir En la siguiente Baja, baja A ver que nos sale A ver ¡Bajar! ¡Bajar! Quieta eh Sube, sube Quédate aquí No, no, no Quédate aquí Ahora Ahora Vamos a chuler ¡Bajar! 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 ¿Por qué se podía hacer esto? Ahí hay una durmiente Pero tienes alquiler Copetas, había una bruja Había una brujita Quería yo Ser bruja Venga, copetas, Ruta ¡Sofi, aprieta el botón! Copetas ¡Has quedado segundas, Ruta! ¿Has ganado tú? No, habéis ganado rutas ¡Ah, pero vaya! ¡No, vamos! ¡Y he perdido! ¡Hemos ganado todos! ¡Un volcán! ¡Esto te gustará! ¡A mí no me gusta! ¡Terrero térmico! Sí, porque hay el fuego ¿A ti no te gusta más el fuego? Sí Pues entonces te gustará ¡A mí no te gusta más el fuego! ¡Ah, claro! ¡Sí, no lo ves! ¡Todo! ¡Me lo ves! ¡Me lo ves! ¡Que me lo pide un corazón! 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 ¡Es que no se te puede tirar un corazón! ¡Me lo pide un corazón! ¿Qué te pone? ¿Acaba de poner un corazón? ¡Oye! ¡Sí, súper guay! ¡Intercambiamos, Mando! ¡Me quiero morir! ¡Pep, pe, pe, pe! ¡Pep, pe, pe! ¡No me gusta el, el cojo! ¡No me gusta el cojo! ¿No me gusta el pajarito? ¡No me gusta el pajarito! ¡No me gusta nada, el huevo! ¿Alguien quiere el ninja? No Voy con vosotros La sopia es la del ojo Si Tu pajarito Quiero caerme ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quieres morir? Pero morir Pero morir es malo Pero morir No Venga, no ha pasado nada Ya has muerto La sopia Que ha querido caer en la lava No te tires a la lava que quema Haces un ninja ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué? Voy a hacer la sabiduría ¡Yuju! ¡Estoy volando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mola volar! ¡Ah! 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 ¿De dónde ha caído? ¿De dónde ha caído? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!